Amigos, ¿ustedes sabían estos datos del Guerrero Maya Junior? Hola amigos, les saluda el Guerrero Maya Junior, directamente de Atlixco Puebla. El día de hoy les platicaré algunos datos sobre el Guerrero Maya Junior. Mis inicios dentro del deporte es a la edad de 6 años. Comienzo a practicar fútbol americano en un equipo que se llama Avispones de Aragón. Posteriormente entreno en un equipo que se llama Piler Rojas, ubicado en Zacateco, que pertenecía al Instituto Politécnico Nacional. Mis inicios dentro de la lucha libre es a la edad de 14 años. Pero desde muy pequeño, yo ya era aficionado. A los 5 o 6 años, yo ya estaba presente en la Arena Coliseo, Pista Revolución y Arena México. Toda la magia del deporte me cautivó. Incluso en ese momento, yo llegué a pensar en ser realmente un gran luchador. Conocí a personajes como Pierrot, Fuerza Guerrera y todos ellos me cautivaron. Me llamaron la atención y me hicieron que me adentraba poco a poco en el deporte. Mi primer profesor fue Luis González Miranda, el reo. Él me enseñó las bases y la esencia de la lucha libre para poderme defender arriba de un río. Otros profesores con los que entrené fue Solar, el Dandy, Black Terry, estando presente en el Hamley, el Nuevo Jordán, en el gimnasio de la Arena México, en otros gimnasios donde realmente aprendí la esencia de este gran deporte. Si tú quieres ser un luchador profesional, te invito a que te acerques a grandes profesionales y aprendas la verdadera lucha libre. Todos mis profesores han sido de la vieja escuela. Grandes luchadores, luchadores recios, luchadores fuertes, luchadores que imponen y que crean una gran magia arriba del río. Es por eso que el Guerrero Maya Junior se caracteriza por tener un estilo clásico y recio. En el 2004, exactamente en el mes de febrero, debutó como luchador profesional con el nombre de Zamba. Pero antes de esa gran llegada, tuve que pasar un proceso en el cual todo luchador tenemos que realizar. La búsqueda del nombre, nuestros colores, cómo nos vamos a presentar arriba del río. En aquel momento, me gustaba una canción que se llamaba Disco Zamba. Ahí es donde decido utilizar el nombre de Zamba. Y así es como surge el personaje de Zamba. Entrenando con el Dandy, un día me invita a una función. Era un evento en la Arena de Naucalpan. Él mismo me presenta como su alumno y de ahí inicio mi temporada dentro de IWRG con el nombre de Zamba. Con ese nombre, me inicio dentro de la lucha libre. Es el nombre mágico que catapulta al Guerrero Maya Junior a incursionar en el deporte de la lucha libre. Posteriormente, la Arena de Naucalpan me ofrece un gran personaje, el multifacético. Yo sería la tercera versión de ese personaje. Dentro de la Arena de Naucalpan tuve grandes encuentros. Me enfrenté en aquel momento a luchadores que venían de AAA, del Consejo y a grandes luchadores fuertes como Independientes. Creo que fue realmente un examen el que tuve estar en la Arena de Naucalpan. Entre mis luchas de apuestas, obtuve el campeonato intercontinental fuerte de la IWRG. Gané la cabellera de Kaminari, Cyborg y una cabellera muy importante para mí, la de Black Terry, que en aquel momento y tiempo atrás también fue mi profesor. Dentro de Naucalpan existieron dos versiones anteriores del multifacético. Recuerda, yo fui la tercera versión y nunca perdí la pasca. Con el personaje de multifacético, obtuve grandes logros, pero sobre todo mucha experiencia. El personaje me llevó a grandes lugares y sobre todo al lugar más importante, llegar a la Arena México. En el mes de mayo del 2009, debutó en la Arena Coliseo, exactamente un 31 de mayo. Ese día, la lucha estaba conformada por Ultraman Jr., Starman y Guerrero Maya Jr. Ultraman Jr. y Guerrero Maya Jr. eran debutantes esa noche. Nos enfrentaríamos a Loco Max, Vangelis y otro gran debutante, René Guajardo Jr. Dentro de la Arena México, entrené con Franco Colombo, Shocker, entre muchos más. Participé en grandes eventos, en grandes luchas, como en busca de un ídolo, forjando un ídolo. Obtuve el campeonato nacional de tercias junto con Atlantis, Delta y el Guerrero Maya Jr. También fui campeón de parejas de la Arena Coliseo, Delta y Guerrero Maya Jr. En otra ocasión, parejas de la Arena Coliseo, Black Panther y Guerrero Maya Jr. Entre las oportunidades de viajes, he logrado ir a Japón, participar con la empresa New Japan, en eventos como Fantástica Manía, NWA, viajar a Colombia, Estados Unidos y toda la República Mexicana. El primer diseño que utilicé como Guerrero Maya Jr. fue un diseño que utilizó el Guerrero Maya Sr. Pero la historia cuenta que en aquel tiempo existiría una tercia que se llamaba el bueno, el malo y el feo. El luchador el feo era una persona que no utilizaría máscara. El bueno sería una persona que en el costado tenía una figura en forma de D y el malo de misma manera. En los costados, una figura en forma de M. Es por eso que con ese diseño inicia el Guerrero Maya Sr. y de la misma manera el Guerrero Maya Jr. Posteriormente se decide en hacer un cambio drástico en mi personaje para que existiera una coherencia entre el nombre y el diseño. La persona encargada en diseñar mi equipo ni máscara es un amigo que se llama Jesse Hernández que vive en California. De esta manera el personaje tendría más concordancia con el nombre. Se decide por utilizar los colores blanco de fondo, naranja, verde y amarillo. Porque yo al ser del estado de Puebla existe un equipo de fútbol americano que se llama los Guerreros de la UTA. Ellos utilizan estos colores y es por eso que yo me inspiro en esos mismos colores. Con el paso del tiempo mis diseños han cambiado al igual que la personalidad del Guerrero Maya Jr. He tenido grandes diseños y todo gracias a las personas que se encargan de hacer mis máscaras. He utilizado algunos diseños que utilizó el Guerrero Maya Sr. y otros que son esencia del Guerrero Maya Jr. En mis diseños de máscaras se ven representadas una gran gama de figuras, tanto prehispánicas como de la cultura maya como de la cultura azteca. Realmente he querido jugar con esa esencia, pero toda la gente sabe quién es el Guerrero Maya Jr. Y no todo es lucha libre dentro del Guerrero Maya Jr. Lo que me gusta hacer fuera de este deporte, lo disfruto mucho y es estar en casa, cocinar. Me gusta escuchar música salsa. Mi grupo favorito es el Grupo Nietzsche. Me gusta todos los pasteles, pan de dulce y sobre todo acompañarlos con una buena taza de café. Dentro de mis comidas favoritas es todo lo referente al mar. Los mariscos y acompañados de una buena cerveza en michelada, cubano o con clamato es lo máximo para el Guerrero Maya Jr. Disfruto mucho estar en Atrisco, Puebla, que es el lugar actual donde vivo. Los viajes dentro de la lucha libre y fuera de la lucha libre es algo que disfruto al máximo. Me gusta conocer gente, su cultura, gastronomía y sobre todo poco a poco ir conociendo toda la República Mexicana y lugares mágicos fuera del país. Estudié la licenciatura en Administración de Empresas, pero mi profesión actual es la lucha libre. Es un mundo mágico en el cual no pienso dejar por mucho tiempo. El conocimiento es el arma más poderosa que debes tener. Prepárate día a día y rodarte de gente que te motive a seguir adelante, pero sobre todo debes confiar y creer en ti. Estos fueron algunos datos de tu amigo el Guerrero Maya Jr. Pero aún hay mucho por descubrir. No olvides dejarme en tus comentarios qué te gustaría saber sobre el Guerrero Maya Jr. Sígueme en todas mis redes sociales y sobre todo suscríbete aquí a mi canal y hagamos juntos una gran comunidad. Y recuerda que la vida es una lucha y si quieres, puedes.